¿Qué es la Sostenibilidad Supergrande? En ZOIMAC nosotros tenemos un compromiso con la sostenibilidad supergrande. Nosotros buscamos, tenemos tres elementos estratégicos como pilares fundamentales. El crecimiento, la rentabilidad y por supuesto también la sostenibilidad. Y en esto tenemos un compromiso y una meta de lograr la carbono neutralidad al año 2030. Y dentro de las iniciativas como grupo, el grupo Falaela, ha logrado acuerdos para la compra de energía limpia que nos ayuda a reducir nuestra huella de carbono o tenemos la trazabilidad de ella, digamos. Y puntualmente, por ejemplo, acá en esta tienda tenemos paneles fotovoltaicos instalados. En este caso partimos con Solarity, tenemos también otro proveedor con el que hemos hecho una alianza. Y hoy día tenemos alrededor de 50 instalaciones con las que vamos a terminar generando energía en nuestros propios techos. Esto equivale más o menos a la energía que consumen 2.700 casas en un año en Chile. Solarity es una empresa de generación distribuida que básicamente lo que hacemos es vender energía. Nosotros no vendemos plantas solares y Solarity se encarga absolutamente de todo, de diseñar, de instalar la planta, de operarla, cosa que el cliente solamente se preocupe de consumir esta energía que además es limpia y sustentable. Comenzamos en el 2014 en las primeras conversaciones con Sodimac. En el 2015 ya firmamos contratos. Para nosotros fue muy importante ya que fue sin duda nuestro primer socio estratégico y la primera empresa que confió en nosotros y que entendió la importancia de la sustentabilidad y de la energía limpia dentro de su operación. Por ejemplo, comenzamos en un inicio con un piloto en San Bernardo que comenzó con 100 kilos y terminó siendo una planta de 600 kilos. Esto fue la verdad, nuestro caballo de batalla también para empezar a dar a conocer lo que es la generación distribuida y lo que se puede hacer. Estamos acá en Sodimac mi Ñova, tenemos acá una planta de 290 kilos. Esta planta son aproximadamente 2.000 metros de techo. Está utilizando y reemplaza el 30% del consumo eléctrico de esta tienda. Atrás mí ustedes pueden ver los inversores de corriente. La verdad es que los inversores son el cerebro de la operación solar. Si bien todo el mundo conoce los paneles fotovoltaicos, el que termina haciendo toda la magia es el inversor, el que termina convirtiendo esta energía del sol en la energía que necesitamos utilizar. Diseñamos las plantas, las instalamos y después las tenemos que operar y mantener. Entonces, por ejemplo, esta planta de Sodimac mi Ñova de 290 kilos tiene una mantención por lo menos de tres veces al año en donde nosotros ya contamos con limpieza robótica, en donde podemos traer un robot que límpiense con la planta, lo que evita que utilicemos agua en la limpieza de las plantas. También tenemos que encárganos de hacer termografías anuales, revisar que todo esté operando en perfectas condiciones para nuestros clientes. Y además de esta iniciativa, tratando de buscar siempre cómo podemos aportar a generar y ser un actor responsable en el consumo de la energía, estamos trabajando y promoviendo la electromovilidad, instalando cargadores eléctricos en varias de nuestras instalaciones y aportando también a la transformación de la flota de camiones, tanto de última milla como de abastecimiento de las tiendas, para que sean también camiones eléctricos en este caso. Gracias.